¡Hey! ¿Qué tal amigos de todos los monstruos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez de Monster Raiens Y bueno, sí, como vieron en el título ¿Qué ha pasado con Daedalus? ¿Y qué ha pasado con Urkan? Pues bueno, han pasado bastantes cosas Y pues por eso mismo Me he decidido subir este vídeo Para comunicarles que bueno No he podido conseguir a Daedalus Y tampoco pude conseguir a Urkan Y pues... Bueno, ¿Qué les puedo decir chicos? A ver, se los voy a mostrar No los he podido conseguir Me levanté en la madrugada Y no pude conseguirlo No pude la verdad Me quedé hasta las últimas Con Daedalus pues en su sendero Muy caro Estaba muy caro Varias personas ni lo lograron conseguir Algunos que su equipo compró un pack de 50 células No tengo ahorita el precio Lograron crearlo Y pues yo no pude conseguir a Daedalus Y tampoco Urkan Me quedé a 94 gemas De conseguirlo No, el precio estaba de 94 Y yo tenía 85 Tenía 90 Recuperé bastantes gemas La verdad Pero traté de hacer la misión De rankear 15 monstruos Pero el tiempo era imposible Una hora Decidí muy tarde Elegí mal Y pues bueno ¿Qué puedo hacer? Caerme Sentirme mal Pues me sentí mal Bueno, como acá hacemos el free to play Me sentí mal Pues no logré conseguirlo lo que quería No voy a poder abrir el cofre En los 25 cofres que dan No voy a completar el capítulo 3 Lo siento mucho chicos La verdad Los he defraudado Pero Les traigo una buena noticia Y es que Como casi estamos Completando los 200 suscriptores Subiré un video De Gran Duels Y estaré haciendo Otro directo Mañana Casi por la tarde Y si no es mañana Pues es el jueves chicos O más tardar Muy pero muy tardar Sería el viernes Así que bueno Estén atentos Suscríbanse Activen la campanita Para que les llegue la notificación Y yo con mucho gusto Estaré comunicándome Con ustedes en el directo Así que bueno Han salido bastantes cosas Para hoy día Hoy día ha salido Lo que es El evento progresivo De Mongeis Su reto Donde nos dan reliquias Exclusivas del monstruo Y yo Bueno ya lo tenemos Exclusionado chicos Como ya lo pudimos ver En el capítulo anterior Y pues bueno El evento dura Dos días Quince horas Y pues Dan cofres Su avatar Ahorita lo vamos a ver Y una que otra célula Cincuenta Sesenta creo Así que bueno Otro evento Que se ha activado Es el evento De reliquia Donde cruzando monstruos Nos dan reliquias Y un monstruo Claramente Épico Legendario Nos dan Un cofre De reliquia De bronce Creo Si Un cofre de reliquia De bronce Y nos dan Un cofre De cumpleaños Si no me equivoco Así que las combinaciones Son Draza más Voltaic O Draza más Violet Helodin O Olnir Que Helodin Si son un monstruo De oscuridad Con esquivaria Lagurchan Malormortus Es O bueno Lagurchan Más adelante Es igual a Su novia O Aesul Aesul Es un monstruo De provocación Y al rango 3 Aprende Mega provocación Así que Si aconsejo un cruce Pues ir a por Aesul Y octes Y octes más Pixelium O octes Más Orticus Es igual a Seigar O Dragar Yo recomiendo Aquí a Seigar Que para los que estuvieron En el directo Pues La verdad que era muy bueno Tiene anticipación Y otras cosas Así que bueno También hay descuento Para los que piensan Comprar con dinero Hay un descuento Del 35% En la compra De la isla Así que bueno Eso ya depende de ustedes Chicos Comprenlo La verdad que está en descuento Creo que está 30 40 soles Acá Son unos Unos 12 dólares 12 14 dólares Por ahí creo Así que bueno Otra venta también ha sido El de las células Que ya me voy a ver Por interno Y pues bueno El objetivo de aquí Es rankear a No Mejor aún no se los voy a decir Se los voy a mencionar Casi al final del video O entre Entre el medio Así que bueno Los monstruos de siempre Son Tiny Rosyuko Devasteres Y Doctor Watts En el próximo En el próximo Monster Wood Tal vez estén cambiando A Doctor Watts Por Mon Haze Así que estén atentos chicos Que También se van a activar Los eventos de esta semana Ahorita lo estarán viendo Y pues bueno Están precavidos Si el delicioso de metal Empieza La próxima semana ¿Qué pasa si empieza El delicioso de metal? Pues Se viene carrera Y se viene carrera Y pues No sé qué vamos a hacer Así que bueno Vamos a seguir con las noticias Happy Or De Monster Wood Y pues nada más Nada más Así que bueno Vamos a ver Cómo vamos En el evento De Mon Haze Y pues bueno Lo tenemos A 6 Como dije Aquí está su skin Nada mal Tenemos Sus 70 50 células 40 cofres 40 cofres de plata Si 40 cofres de plata Nada mal Y pues unos 4 tickets Así que Nada mal La verdad Si pueden ir a por el Vayan Es un gran monstruo Yo no digo que no Aún no lo he probado Dicen que es un gran monstruo Pero bueno Ya mañana Los estaremos viendo Y pues bueno Este run es de nivel 7 Que ven Es para el evento De runas de mañana Así que me lo estoy guardando Así que vamos a recolectar El orito chicos Y otra cosa también Que salió Fue el reto De dos horas Y veremos Si podemos conseguir A A Como se llama Este amiguito Creo que se llamaba Nox Nox Nexor Y a tira A tira A uno La he empezado Con Nexor Pues ya estamos A punto A punto De completarlo Y Sem Semar Semar Recomiendo sacar Los chicos Porque aún falta El cruce De No El delicioso De luz Y pues Tiene pinta De volador Y de repente Es un cruce Es un monstruo Para un cruce Némesis Viv Élite Ni idea chicos Pero así que recomiendo Sacar A Sem Semar Por las dudas Así que vamos A ver Lo ahorita que aparece Que me dieron Lo que me dieron Dos Y pues vamos a alimentar Por aquí Ya tengo Arnish Knight Por aquí Vamos a alimentar A Lepu Que en su tiempo Puede ser uno De los Mejores No mejores Un buen Support Porque curaba A los enemigos Entre otras cosas Antes que salieran Los nemesis No me equivoco Así que bueno Ya me dio Mi muslito De pollo Y vamos a ver Cuanto lo tenemos Lo tenemos A 21 gemas Claramente No voy a Ir a por él Porque ya lo tenemos Perdón eso chicos Ya lo tenemos Y pues Van a regalar Sus 200 células Van a regalar 200 células Así que No debería alterarnos Tanto Vamos a ver A donde podemos llegar Y si alguna persona Se pregunta Diego O Spectre ¿Por qué tienes El juego en inglés? Pues bueno Lo tengo en inglés Porque en español Hay unos pequeños problemas Con los textos Y pues Es que no te lanzan La descripción No sé si es problema De nosotros O es problema De Social Point Pero Ojalá y lo arreglen pronto Porque En inglés igual Si entiendo Pero En español Se entiende Un poquito más Así que bueno Por aquí Vamos a pedir Células de De Asteres Que lo estamos Rankeando poco a poco Y otra cosa chicos Es que creo que Bueno como se los dije Casi al principio Vamos a rankear A Tiny Y vamos a rankear A ¿Dónde estás? A Rosyuku No Rosyuku no Ah no si A Rosyuku Que Van a ser Nuestros dos monstruos Próximos Y van a ser parte De una miniserie Que voy a hacer Se va a llamar Subiendo copas Con míticos Y uno que otro Legendario Así que bueno Y otra cosa chicos Es que vamos a rankear En este capítulo A Nada más y nada menos Que Glam Head Si Y pues Oye Diego ¿Por qué vas a rankear A Glam Head? Pues bueno Lo pienso rankear Porque es un gran monstruo He estado viendo sus stats Aparte me ha salido Con tres especies de runa Y nos debemos Desaprovechar la situación Así que nos faltan 140 140 De amador mítico Perdón Y pues vamos a llenar Listo Nos quedan 53 Como para Tiny Y pues bueno Lo vamos a dar a convertir Está seguro Si estoy seguro Y le hago arranque Por aquí pues bueno Ya vamos a ir extrayendo A nuestro Arsenei Que estas Estas 103 Elementales Pues nos van a venir bien Para rankear A nuestro Wirl Que por si acaso Tengo 103 Más los de Elementium Pues La verdad que Se puede hacer un combo Roto No tan roto Pero bueno Se puede hacer algo Tenemos guerra Tenemos guerra Contra este equipo La verdad que ahorita Soy un michiga monstruoso Por farmear Monedas Y en un futuro Comprarme O bien reliquias O bien este Reliquias O runas Si runas Y pues bueno Nos hubo contra Criminal Monstruos Calat Of Colata Of Calata Of Colata Así que equipito Bueno Más o menos Medias no tienen Al monstruo De pase Así que bueno Esta va a ser nuestra defensa Creo Si es que no Propongo cambios O a lo mejor Tal vez Así que bueno Esta va a ser mi defensa O puedo dejar a Warmaster Ragnarok Pero yo creo que sería bueno Más velocidad Y ataca primero Así que Disculpen Disculpen eso chicos Así que bueno Vamos a ver si podemos Conseguir a Nexor Estamos a un pasito Vamos a ver si lo podemos Conseguir Ojalá y lo podamos Y si no Lo vamos a hacer En el capítulo de mañana Aquí Y conseguimos a Nexor Chicos Le hicimos caso A la flechita Así que le vamos A reclamar Y conseguimos a Nexor Parece que nuestra suerte Está cambiando chicos Ya está empezando A cambiar Y pues bueno En el próximo Mañana estaremos Viendo a lo que es Taira Y pues Nada Me gustaría mucho Pasar de Aquí De De nodo Por así decirlo Y de una vez Pasaron las 20 Estos Obtener estos 40 cofrecitos Que La verdad Me harían Bien Me harían muy bien Porque no tengo Buenas reliquias Y El equipo Me está pidiendo Reliquias Vamos a ponerle Todo Y pues solo tengo Dos Tres Cuatro Cuatro Reliquias De diamante Y las demás De oro De plata Así que bueno Trataré de abrir Los próximos Cofres Y a ver Si sale Un reliquio Fusion Donde Creo que La experiencia Un 30% Más Para poder Abrirlos Y también Mañana estaremos Abriendo estos Cofres De unas 3 Al 10 A ver si De repente Tenemos suerte O quien sabe Así que bueno Chicos Espero que el videito Les haya gustado No sé cuánto La verdad No tengo Mi cronómetro Ahorita Pero bueno Eso pasó Con Daedalus Eso pasó Con Orkan Así que bueno La verdad Me siento triste Aún sigo Un poquito triste Pero bueno Nuestra suerte Ya va a empezar A cambiar Y como Nuestra suerte Va a cambiar Pues les voy a traer Esto Como ya dije Son los Grand Duels Conexión de oro Qué raro Tengo Wi-Fi No tengo Wi-Fi Qué raro Parece que se fue La conexión Bueno Igual Este video Estaba acabando Otra cosa Que han sacado En los Grand Duels Es que Pues Han activado Lo que van a ser Las Recompensas Extra A qué me refiero Con Recompensas Extra Pues bueno Si yo gano Un Grand Duel Yo gano Un Grand Duel Pues Me dan 50 células Némesis Extra Si yo gano otro Sigo aumentando Mi rango Si llego A las 3 victorias Bueno Ya se Ya se conectó Al Wi-Fi Aquí se lo puedo mostrar Si yo gano 3 Pues me dan Aquí está Challenge Como pueden ver Si yo gano 3 Me dan 50 Almacelitas Así que Estaré grabando 1 Y estaré Haciendo los 2 Los otros 2 En directo Para compartir un poco más Así que Recuerda suscribirte Chicos Y pues Vamos a ver Hasta donde podemos llegar Ya ven Ya ven que En el 3 Si ganas 3 Pues Estás aquí Peleando Pero ya les digo yo Que la gente Se pone a hacer Y pues bueno Así que Trataremos de ir Por las armas élites Chicos No se preocupen Que les estaré Trañendo el video Así que bueno Espero que el video Les haya gustado Chicos La verdad Disculparme Por todo lo que pasó Por no subir video Pero ya estamos de vuelta Ya saben que Lo que no te mata Te hace más fuerte Así que bueno Cuídense mucho Los quiero mucho Pero antes Voy a saludar Voy a mandar saludos A Mamo Mamo Y un saludo Para Eric Aguilar Así que Cuídense mucho chicos Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau